Un importante golpe a la criminalidad y especialmente al narcotráfico. Eso significaba la masiva operación que se dio en las últimas horas con más de mil policías en sobre 17 comunas en la capital de Chile, Santiago, para atacar diferentes tomas donde habría presencia de narcos y de distintas pandillas, las que fueron atacadas y se demolieron también numerosos edificios. Y vamos a ver cuál era el objetivo de esto, qué es lo que se descubrió, pero también que a pesar de que se ha hecho este avance, sigue quedándose corto porque queda una gran cantidad de otros grupos criminales que falta enfrentar y sumado a eso hay un problema importante con la corrupción a nivel nacional y cómo se ha intentado incluso tapar en los últimos días las investigaciones de corrupción del caso de Hermosilla, especialmente por los audios, como también por los mensajes de WhatsApp que se filtraron en su momento y que estarían comprometiendo a cada vez más personas del mundo político, tanto de la izquierda como de la derecha. Todo eso lo vemos a continuación. Tal como lo indicamos al inicio del programa, hace algunas horas se dio un operativo que había estado secreto hasta hace poco y todas estas actuaciones policiales deberían ser secretas. Es raro cuando filtran la información de ¡Eh! Vamos a hacer esto! Como cuando anunciaron que iban a poner en todas las cárceles bloqueadores de señales profesionales hechos en Israel y ahora hay amenazas de un levantamiento carcelario como que estas cosas deberían ser un poco disimuladas, ¿no creen? Pero bueno, como se hizo aquí una operación secreta en 17 comunas de la capital con más de mil efectivos policiales en un conjunto tanto de la policía de investigaciones como por supuesto con presencia de carabineros. ¿Y qué es lo que se hizo? Se buscó intervenir particularmente contra una banda criminal, contra narco de origen dominicano, ¿no? Llamado los trinitarios que es justamente una de las tantas bandas criminales, uno de los tantos grupos narcos que hay en Chile. Ahora, de todas maneras, aunque vamos a ver un poco cuál es la consecuencia de esto, se nota la decadencia chilena en esto porque originalmente no había mucha presencia de este tipo de bandas ni tampoco de distintos carteles del narcotráfico. Pero ahora hay tanto y yo diría incluso que estos trinitarios, aunque claro, es bueno que caigan y se les ataque, no son ni siquiera los más importantes. No llegan ni el punto, por ejemplo, del tren de agua o los narcos de origen brasilero que han comenzado a ingresar al país o para qué decir también los de origen mexicano y colombiano. Esos son los más peligrosos. Entonces, aunque es un buen avance, claramente queda mucho por hacer. Pero esto se dio en distintas partes de la capital, particularmente para atacar a ese cartel de narcotráfico y el enfoque principal estuvo en una toma que se llama Nuevo Amanecer en Cerrillo, que fue liderado incluso por el fiscal nacional. Y en medio de todo eso se destruyeron una gran cantidad de drogas, se encontraron prostíbulos ilegales, simultáneamente se encontraron también cuerpos, una gran cantidad de cuerpos en el cementerio de narcos, que es lo mismo donde se encuentra en su momento al Teniente Ojeda, de origen venezolano, que era opositor a Maduro y fue asesinado. Y al mismo tiempo que se hace toda esa investigación, el fiscal nacional que asistió presencialmente en esto, dio unas declaraciones criticando a la delincuencia y diciendo que iban a seguir golpeando al narcotráfico. Dijimos, no hay un lugar en el territorio de la República al cual el Estado no pueda entrar a imponer la ley. No hay un lugar en Chile al cual el Estado, las fuerzas de orden, las fuerzas de seguridad, la PDI, la fiscalía, no puedan entrar para hacer cumplir la ley. Duras palabras que están bien y responden también ante la molestia que había de los mismos vecinos de la comuna de Cerrello antes a Toma Nueva Amanecer, donde había una gran cantidad de muertos, delincuencias, tráfico y una sensación de inseguridad enorme. Entonces, es un avance. Pero vale la pena decir ciertas cosas. Por un lado, esto no va a parar mientras no se elimine por completo todas las tomas que de por sí, por su misma naturaleza, son ilegales. El mismo nombre, la toma ilegal, significa de personas que van y se toman propiedades de otras personas y construyen casas ahí robándole al otro su propiedad. No debería permitirse eso y deberían vaciarse todas las tomas en todas las partes del país. Y además hay un elemento también importante con eso. Gran parte de eso se ha generado por la gran cantidad de inmigración ilegal y que se toman en sus terrenos. Pero también está asociado a que gran parte de los grupos criminales y especialmente las carteles de narcotraficantes tienen su sede y sus bases en tomas ilegales o en poblaciones, pero principalmente en tomas ilegales. Entonces, por lo mismo, el hecho de eliminar dichas tomas permitiría controlar aún más la situación de delincuencia que se da a nivel nacional. Pero algo que lamentablemente no se está enfocando tanto por el fiscal nacional y yo diría que es igual o incluso más grave tiene que ver con la corrupción institucional que se está dando particularmente en el mundo político. Porque me encantaría que con la misma fusión, con la misma dureza que haya esas palabras contra la delincuencia de calle y particularmente contra el narcotráfico, también la tuviera con la corrupción institucional que ya vimos que ha llegado a la policía e investigaciones, mostrando que hay una corrupción enorme en dicha organización. Creo que también se viera con la corrupción que se ha ido destapando con el caso Hermosilla, como también el caso Fundaciones. Porque curiosamente ambos casos han estado un poco silenciados. Incluso en los últimos días, más allá de que ya no se habla mucho del caso Fundaciones porque lo empezaron a tapar, porque se filtraron que había casos de corrupción de lado y lado y cuando hay casos de corrupción de izquierda y derecha, se tapa porque así nadie cae. Y en el caso Hermosilla que partió con casos de la derecha, también han querido taparlo un poco ahora porque empezaron a salir los casos de izquierda. Porque los mensajes filtrados de WhatsApp de Hermosilla, que vincularon a gran parte del mundo político y hicieron caer al director de la policía de investigaciones hace algunos días, hace algunas semanas en realidad, bueno, han querido tratar de bloquearlo. Y la figura que intentó hacer esto y que curiosamente Luis dijo que lo hizo completamente solo, independiente, pero tiene toda la imagen, toda la pinta de que esto fue impulsado por personas del mundo político y este es el intermediario, fue lo que hizo el abogado Mario Vargas que presentó un recurso ante el Consejo de Defensa del Estado para que ellos no pudieran acceder a los chats de Luis Hermosilla. Todos estos mensajes de WhatsApp que al revisar menos de un 0,1% son mensajes, porque son una cantidad brutal de mensajes, se logró hacer caer al director de la policía de investigaciones y curiosamente este señor dice que quiere que se bloquee eso porque dice que podrían meterlo al mundo político, discutir y por su privacidad. Ahora afortunadamente la corte de apelaciones de Santiago rechazó esto del bloqueo y que no se pudieran ver esos mensajes, pero me da la impresión porque es muy raro que él dice que lo hace completamente por su cuenta solo, casi me da la sensación de como que el mundo político quiere hacer lo posible para que se bloqueen los mensajes de Hermosilla. Porque ¿qué pasa? Hermosilla tiene vínculos con todo el mundo político. Fíjense lo curioso, no está en prisión preventiva a pesar de que está vinculado evidentemente con casos de corrupción y tiene una influencia enorme. ¿Y por qué no lo han metido ahí? Por una razón bastante simple, él tiene vínculos con todos. ¿Por qué? Miguel Crispi, segundo al mando de Boric, desde la partida de Jackson, que era asesor de la moneda, del jefe de asesores, tenía como abogado Hermosilla. Hermosilla fue abogado Julio César Rodríguez y muchas otras personas a la farándula. Hermosilla tenía vínculos y tiene con la familia Piñera y Chadwick, con representación directa de los Piñera y los Chadwick en su momento. Hermosilla también tiene vínculos en su momento con lo que fue la administración de Bachelet. Está metido en todos lados y él mismo reconocía que cuando joven fue militante del Partido Comunista y participaba en sus acciones guerrilleras. Entonces, Hermosilla está metido en todos lados. Por algo, no está en prisión preventiva y ahora están intentando bloquear estos mensajes. Me encantaría que el fiscal nacional con la misma fuerza que anda criticando y yendo en terreno haciendo imágenes contra el narcotráfico y está bien, también lo hiciera con estos casos. Porque esto es gravísimo y va a ser imposible solucionar la serie de problemas que tenemos a nivel nacional en materia de delincuencia, en materia de inseguridad generalizada y de decadencia que vemos en toda la estructura chilena si no se lidia con los problemas de corrupción. Porque si todas las instituciones están corruptas, que es lo que estamos viendo, inevitablemente todo lo que está para abajo también va a funcionar mal y se va a corromper. ¿Cómo puedes lidiar contra el narcotráfico y la delincuencia de calle efectivamente si tienes corrupción en la policía e investigaciones y en las autoridades políticas que podría vincularse a corrupción también asociada al narco? No se va a poder, imposible. En el caso mexicano nunca han podido parar con los carteles de droga por lo mismo. Colombia también en menor medida en la misma dirección. Y por otro lado, ¿cómo vamos a solucionar los altos niveles de mal gasto y también de dinero que se pierde si todas las instituciones están corrompidas? Esto es la práctica. Además, solo es posible porque tenemos este sistema de la democracia representativa que no representa a nadie. Tenemos un grupo pequeño de personas que funcionan casi como nobles con su grupo cercano que son los partidos políticos y que ellos tienen que deciden los candidatos, que ellos tienen que ser elegidos en vez de que la población directamente con democracia participativa tome sus propias decisiones y que termina ocurriendo que empiezan a hacer estos acuerdos, que la corrupción, que el favorcito y eso permite figuras como Hermosilla. Ahora fíjense, hay un intento de tapar esto e incluso en la prensa están tratando de no hablarlo mucho ni tampoco el caso de sus fundaciones y van a intentarlo legalmente bloquearlo. Menos mal que algunos jueces quedan que no caen todavía en eso y la corta apelación de Santiago evitó que se hiciera este bloqueo. Menos mal que alguno que otro decente queda. Pero hay que seguir en el camino a la transparencia y hay que ser durísimo no solo con la delincuencia de calle y con los narcos sino también me encantaría que lo fueran también con los casos de corrupción porque ahí está el problema central que ha llevado a la decadencia sistemática en la que se encuentra en nuestro país. Pero más allá de todo eso ¿qué les parece este operativo masivo en contra del narcotráfico en lo que ha sido un golpe contra la delincuencia por parte de las estructuras policiales? ¿Están de acuerdo con las palabras del fiscal nacional o no? ¿Creen que también les falta ser más duro con la corrupción? Todo eso comentenlo abajo. Y antes de terminar quise agradecerle al suscriptor Lenny Gajardo que se murió un suscriptor más reciente en decidir hacer un aporte mensual al canal a través de la comunidad de YouTube. Así que muchas gracias te lo agradezco mucho y gracias a aportes como el tuyo y el de otros suscriptores que este proyecto sigue adelante y se mantiene independiente. Así que si alguno de ustedes quiere hacer un aporte voluntario único por Flow o por criptomonedas o un aporte mensual por Patreon o por la comunidad de YouTube pueden decidir hacerlo mirando el comentario que se encuentra fijado abajo y también pueden apoyar este programa comentando dando like y compartiendo este video en sus redes sociales. Nos veremos en el siguiente programa hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!